Oye, Loco Santa, ya llegó la Navidad y mi papá no tiene un carro. Oh, mi amigo, mi pobrecito enanito, no se preocupe porque yo soy el Loco Santa Claus. Todos van a tener un carro. Y mi venadito aquí que nada más trabaja temporal. Sí, a él también. Y mi primo que nada más tiene licencia de mi chacuan y está en temprano desempleo. Sí, aunque está de Michoacán, no me importa. Todos se van a recibir los financiamientos del Santa Claus. Vengan ahorita a Bob Atomoto y ven y verme aquí. Soy el Loco Santa y yo prometo financiamiento a todo el mundo. Y a mi amigo y nanito verde también de Michoacán. Gracias a Bob Armoura. Feliz Navidad de parte de Bob Atomoto, donde todos están aprobados y todos están bienvenidos.